¡Oh mamá! ¡Oh mamá! ¡No me llamas a mi amor! ¡Oh mamá! ¡Oh mamá! ¿Tú estás en la casa de mí? ¿Por qué? ¡Oh mamá! 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 Amor es mío, y con la gamba se borra en la misma que tú Pese a mi aquel momento pasado por ti Pese a mi aquel momento pasado por ti Amor es mío, y con la gamba se borra en la misma que tú Pese a mi aquel momento, ya sabes que tú no estás ganando Fán mal, estas lágrimas te fán mal Amor es mío, y con la gamba se borra en la misma que tú Amor es mío, y con la gamba se borra en la misma que tú Pese a mi aquel momento pasado por ti Amor es mío, y con la gamba se borra en la misma que tú Amor es mío, y con la gamba se borra en la misma que tú Amor es mío, y con la gamba se borra en la misma que tú Amor es mío, y con la gamba se borra en la misma que tú Pese a mi aquel momento pasado por ti Amor es mío, y con la gamba se borra en la misma que tú